RENDIDO A TUS PIES Yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro Con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura Como siempre lo haces tú Y decirte que te amo Como me lo dices tú Quiero servir de Jesús Como me enseñaste tú Quiero darte mi vida Como me latiste tú Tú, tú, oh, tú RENDIDO A TUS PIES Yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro Con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura Como siempre lo haces tú Y decirte que te amo Como me lo dices tú Quiero servir de Jesús Como me enseñaste tú Quiero darte mi vida Como me latiste tú Como me latiste tú Que te amo Tú, tú, oh, tú Tú, tú